De acuerdo con lo denunciado por las directivas del colegio, los delincuentes ingresaron durante la madrugada del 10 de agosto y amenazaron con un machete al vigilante. Se llevaron cuatro televisores de 50, dos videobins, ocho portátiles, destruyeron cinco puertas. Lo único que no pudieron llevarse fue esta fotocopiadora, que dejaron muy cerca el portón de salida. El barrio está bastante afectado por la delincuencia común y de paso la droga que nos está rodeando con muchos jóvenes que permanecen en las esquinas. Este es el tercer robo del que son blanco en los últimos 15 días. Se roban los abanicos, se roban los bocos, todos los bocos. Personas en la noche y los vigilantes no tienen cómo hacerle frente a esa situación. Solicitaron a la Secretaría de Educación aumentar el número de personal encargado de la vigilancia. Gracias por ver el video.